Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa Bits. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a analizar el cambio que hay actualmente. Actualmente, uno cuando va a poner las cámaras, nos ofrecen las cámaras que son HD, análogas HD. Pero, ¿qué hacemos con el DVR que es completamente análogo? El escenario es el siguiente. Tengo un DVR análogo que tiene unos 6 meses o un año. Y las cámaras, ¿cómo puedo hacer para que se vea un poco más nítida, similar o parecida a las que son las HD actualmente? Pero no quiero cambiar. Viene a ser el DVR principalmente. Entonces, vamos a compartir este video con respecto a los sensores de video de la marca Sony. De la empresa Sony. Sony, la empresa Sony es, se puede decir, prácticamente una de las mejores o de las pioneras en lo que son los sensores de video de las cámaras. Básicamente están agrupadas en tres grupos. ¿Por qué les digo eso? Porque uno cuando va a comprar una cámara, la nitidez de la imagen, los colores, la resolución, no hay que solamente fijarse en los TVL. Los TVL en la vida real no te está diciendo la nitidez de la imagen. La nitidez de la imagen te va a dar el sensor, el chip que corresponde, el que captura la imagen. Esa es la que te va a dar la nitidez. Entonces, uno de los que más nítido enseña, le muestra la imagen, son los chips de la empresa Sony. Entonces, tenemos tres generaciones. La primera generación fue en el año 1997, que Sony lanzó el DSP-SS. La segunda generación son del año 2009 y nació los famosos EFIO. Por lo general, uno cuando compra, uno ve las características técnicas, le dicen F.O.E. F.O.E. es uno de la segunda generación, es uno de los chips de video de la empresa Sony que tiene una mayor cuota de mercado. La mayoría de las cámaras, muy buena resolución, pero hay superiores a él. Hay superiores. Después salió el F.O.P., de los cuales trabajaba mucho mejor en la opción D, fue enfocada. Tiene la misma característica del F.O.E., pero el P tenía lo que era WDR, que significa mejoramiento de contraluz. Después salió XView Hat CCD. Todos estos tres pertenecen a la segunda generación. Actualmente estamos hablando de una nueva generación, que es la tercera generación, que viene XView Hat CCD2 o Super CCD2, FOB y FOA. Quiere decir que si a ti te ofrecen una cámara y tú ves la descripción técnica y ves que tiene FOB, FOA o Hat CCD2, significa que es la última generación y tiene una mayor nitidez. Se ve mucho más clara las imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos una cámara Sony FE, normalmente eran hasta 700 TVL para abajo. Después salió la que viene a ser la F.O.P., que era superior a la FE, con la ventaja que manejaba la WDR. Y también era, esta es una varifocal, que es menor a 700 TVL. Entonces recuerden que hay muchas cámaras en el mercado que dicen que son de 1200, 1000 TVL, tú la compras, la pones y se ve opaca. Eso seguro que les ha pasado. Se ve oscura, no se ven los colores bien. ¿Por qué? Porque el sensor de video es un sensor de video económico, no de las nuevas generaciones, no de alta gama. Entonces acuérdate que tienes el Sony FE, que puede ser A, B, que son los mejorcitos actualmente. La tercera generación son aquellos que son superiores a 700 TVL. Como les comenté, los TVL no te quiere decir que tan nítido es el color. Son las líneas horizontales o otra cosa técnica, pero uno lo confunde. Porque uno piensa que mediante más TVL, la cámara es mejor, más nítida, no tiene nada que ver. El corazón aquí, para que te salga la nitidez, los colores, si es más claro o más oscuro, es el sensor de video. La tercera generación de los Sony, tienes, como les comenté, SuperHat CC2, XViewHat FOV y FOA. Esto es lo que tienes que tomar en cuenta, que debes tener tu cámara, si quieres mejorar tu sistema de cámaras análogas. Siempre y cuando el DVR te soporte una resolución de 980, etc. Entonces quiere decir que si tú quieres mejorar, tienes tus cámaras medias antiguas, ya no tienen la nitidez suficiente, y ves que no tienes dinero para poder cambiar todo tu sistema, puedes mejorarlo cambiando, pero enfocándote en el corazón de la cámara, que es su procesador. Por ejemplo, aquí te dice que es una Sony FOA, de la nueva generación, de 900 TVL. Miren que maneja 3D, WDR, tiene un botón OS de control de mando. Sony V, de 800 TVL. Y aquí tenemos actualmente lo que viene a ser de la tercera generación, superior a 700 TVL. Quiere decir que podemos contar de 700, 750, 800 y 900. Si hacemos una tabla comparativa entre FOA, este de derecha a izquierda, va la evolución. Fíjense en lo que es el chip, van 811, 810, el FOA, también tenemos el FOA, el FOB y el FP. Va de derecha a izquierda, va la evolución. Superior a 700 líneas, estos son 650 líneas, que lo puedes ver. WDR, que es la contraluz, no viene en forma automática. El de aquí sí viene en forma automática. ¿Qué es esto? Esto es cuando uno tiene, por ejemplo, la ventana entra a sol y choca. No puedo verlo, ¿verdad? Tienes la reducción de ruido, también tienes. Tienes 3D, 2D, 3D, 2D. Entonces, con esto yo puedo tener un bosquejo. ¿De qué es? De las nuevas generaciones, tercera generación y segunda generación, tenemos FOB y FOA, que eso es lo que interesa. Y cada una tiene sus partes fuertes, sus fortalezas. Aquí tenemos una comparación, los dos son FOB, pero la diferencia, si tú te das cuenta, es en la luz, el manejo de la luz. De igual manera, están en las mismas condiciones de oscuridad, pero todavía, aunque hay poquita oscuridad, el Sony FOB mantiene los colores. Aquí, fíjense en las nubes, fíjense en las nubes, que puede dejarte, tienes un Super Head 2 y un Sony FOB de 800 TVL. Aquí tenemos el FOB de 800, ustedes ven cuál es un poco más natural, se ven un poquito más, son muy similares en la calidad del video entre los dos. Espero que les haya gustado este pequeño video tutorial, no se olviden de suscribirse, nosotros instalamos, vendemos y asesoramos lo que es cámaras de seguridad. Entonces, si tienes un DVR análogo, ya significa que no soportan HD, peor va a soportar IP, y si quieres mejorarlo y quieres cambiar una o dos o tres cámaras, puedes cambiarla con una muy buena calidad. De video, esos son los chips de la empresa Sony, que viene a ser, como les comenté, FOA o FOB. Con esos, tú vas a tener una excelente calidad parecida o similar a una de HD. Espero que les haya gustado, un abrazo para todos.